Bien, considero que va a ser un partido muy cerrado, como bien lo mencionas, tuvimos un cierre creo yo bueno, tuvimos de menos a más, creo que Pachuca en sus últimos cuatro partidos, creo que ganó los cuatro, nosotros tres y un empate, entonces eso te habla de que tuvimos un buen cierre, pero va a ser un duelo muy parejo, muy trabado en media cancha, esperemos que salgamos obviamente en un buen día, haciendo lo que estamos trabajando en la semana para salir con el triunfo y poder pasar a los cuartos de final. Sí, si bien es cierto los resultados nos han acompañado en estos últimos partidos, creo que también durante muchos lapsos del torneo tuvimos buenos partidos, quizás jugamos con otra formación, a lo que voy con esto es de que al final las formaciones dentro del campo se van modificando por la misma dinámica del juego, muchas veces podemos empezar un 4-2-3-1 y después la misma movilidad del juego te hace quedar en un 4-3-3, 4-4-2, o sea las formaciones al final, yo creo que la dinámica del fútbol actual, sobre todo en el fútbol, mexicano, tenemos que darle esa lectura a nosotros como jugadores, adaptarnos a las circunstancias, y bueno, en estos últimos partidos creo yo que merecíamos esos tres triunfos, quizás hasta con Tigres creo que merecíamos ganar, tuvimos las opciones creo yo más claras, pero bueno, esto es fútbol y tenemos que saber concretar en los momentos oportunos y desgraciadamente contra Tigres no fue así, pero volviendo a tu pregunta, creo que el equipo se ha encontrado, yo creo que es benéfico para este cierre de torneo, para lo que se avecina, que es la fase final del torneo, la liguilla, y bueno, está en nuestras manos el poder componer un poco el regular torneo que tuvimos este torneo. Sí, lógicamente que creo que la clave fue no perder el entusiasmo, seguir trabajando, ¿ahí me escuchas? Sí, sí te escucho, sí te escucho. Entonces creo yo que el equipo, a pesar de que no veníamos haciendo las cosas bien después de Cruz Azul, obviamente los ánimos por ahí no estaban del todo bien, pero decidimos obviamente como equipo hablar, decir que teníamos que dar lo mejor de nosotros los últimos partidos, tener un cierre digno, entregarnos en cuerpo y alma para el bien del equipo, y creo que esa plática, esa confianza que nos dimos el uno al otro, yo creo que vino bien para el equipo, cerramos filas y creo yo que tuvimos un muy buen cierre de torneo y ahora estamos en la antesala de poder entrar a una liguilla que creo yo que puede ser muy positiva para nosotros, pero es una cuestión de creérnosla y de saber que tenemos el potencial para poder ser campeones, que es el objetivo al final de cuentas. Yo creo que por lo hecho de este torneo, yo creo que merecemos esa posición, porque fue un torneo, creo yo, que de malo a regular, esa es la realidad, sabiendo lo que representa Chivas y donde tiene que estar siempre, la realidad es que fue un torneo de muchas irregularidades, nunca pudimos hasta el final de torneo ser constantes, pero bueno, ahora tenemos esta gran oportunidad de hacer una muy buena liguilla y poder lograr lo que todos queremos, y poder ahora sí que llenar de satisfacciones a nuestra visión, que obviamente es exigente, porque sabe al equipo que le va, es un equipo ganador, y que de nuestra parte nos toca exigirnos al máximo también para cumplir con esas expectativas que tienen sobre nosotros. Sí, te vuelvo a repetir, es una gran oportunidad para nosotros de demostrar nuestra valía, lo que somos como equipo, lo que somos también individualmente, que por algo apostaron por nosotros, porque saben de nuestra capacidad, de lo que hemos logrado en anteriores equipos, y de que es momento de poner nuestra experiencia, nuestra calidad dentro del terreno de juego para bien del equipo, yo creo que es nuestra gran oportunidad y no tenemos que desaprovecharla, se viene un rival muy complicado, que merece todo nuestro respeto, pero vamos a ir con la firme intención de ganar el partido, en los finales es un partido y tenemos que ir a ganar si queremos seguir avanzando en esta fase final. Sí, no hay que estar preparado para todo, sin duda que la intención principal es ganar el partido, sin necesidad de irnos a los penales, pero evidentemente que en el fútbol puede pasar cualquier cosa, y uno tiene que ir previendo esas situaciones, seguramente en próximos días estaremos practicando esta instancia, por si se llega a dar los tiros penales, y bueno tío, considero que en el fútbol mundial, la tendencia obviamente siempre va a ser que se metan los goles, pero también hay muchas fallas, no solamente en Chivas, lo hubo, yo creo que estadísticamente este torneo se fallaron demasiados penales, en todos los equipos, no te hablo nomás de que es Chivas, pero evidentemente que nos toca de nuestra parte enfocarnos en el trabajo, en mejorar esos tiros, para que si se llega a esa instancia poder concretarlos de buena manera y que nos den el paso. Bueno, primero que nada, individualmente ser nuestra mejor versión, para que a la postre, en lo colectivo, seamos un equipo que proponga, que intente, sobre todo en zona ofensiva, y obviamente defensivamente estar bien agrupados, bien ordenados, pero creo que tenemos mucha dinámica, es un equipo en su mayoría joven, que hace un buen equilibrio entre juventud y experiencia, pero sobre todo en la zona ofensiva, creo yo que es donde podemos sacar mucho provecho, por la dinámica, por la habilidad que tenemos, con jugadores muy capaces, como lo es Angulo, Antuna, Vega, Macías, hay una cantidad de jugadores que te dan esa dinámica y que evidentemente hace dudar muchas veces al rival, pero bueno, para estar y explotar sobre todo nuestras virtudes, tenemos que estar en nuestro mejor nivel, tanto individualmente como colectivamente, así que creo que puede ser un punto a favor, esa dinámica que tenemos al frente. Si te basas en la estadística, sin duda que sí, porque si hubiera sido como normalmente era, en los ocho lugares hubiéramos quedado afuera, si bien es cierto hay tres empates con 23 puntos, Pachuca, Tigres y nosotros, Pachuca nos gana porque en su último partido, evidentemente que da una goleada a San Luis y eso hace que nos salgamos de ese octavo lugar y desgraciadamente nosotros no pudimos concretar las que tuvimos contra Tigres para posicionarnos en un mejor lugar en la tabla, pues dentro de estos ocho, el hubiera no existe, pero haber ganado yo creo que hubiéramos quedado en sexto, séptimo y eso te daba el poder hacer el partido en casa. Entonces creo yo que la estadística te dice que hubiéramos quedado fuera si no fuera por el repechaje, pero bueno, las reglas están claras, se definió hace seis meses que fuera de esta manera, donde calificaran 12 y bueno, tenemos que aprovechar esta instancia, yo creo que es una gran oportunidad, como mencioné anteriormente, no hay por qué esperarnos al siguiente torneo, es el momento, es el hoy, aquí es donde se gana el prestigio, donde se gana la reputación de cada uno de nosotros, donde se ganan los campeonatos y bueno, dependemos totalmente de nosotros, de la confianza que tengamos en poder llegar a donde queremos. No bien, creo que con un envío anímico importante, por el cierre que tuvimos, prácticamente hace tres semanas, pues todos nos daban por muertos, por muertos, esa es la realidad, por la cantidad de puntos que habíamos cosechado, pero creo que en lo anímico venimos muy bien, físicamente creo que el equipo también está muy bien, salvo el caso de Irán Mier, de Angulo, que todavía está con esa duda de que si puede estar o no, pero creo yo que el equipo está muy ilusionado, trabajando alegremente, con la firme intención, te digo, de ir a Pachoc y ganar, esa es la única palabra que tenemos en nuestra mente, es el objetivo objetivo, que sabemos que de ganar, pues seguramente nos va a tocar un rival fuerte arriba, pero que nosotros ante los rivales fuertes también nos crecemos, así que primero hay que pensar en Pachuca, dar nuestro mejor partido, para poder seguir aspirando a seguir avanzando más que nada en la Liga. Creo que el factor anímico siempre es importante, y cómo cierras un torneo siempre es bueno, creo que de esta manera Chivas ha cerrado muy bien, y considero que eso te da esa tranquilidad y ese envío anímico que debemos de tener siempre. A pesar de este torneo irregular, considero que el buen cierre nos da para pensar en que vamos a hacer una buena liguilla, que todos estamos ilusionados de poder hacer las cosas bien y poder trascender, pero bueno, te digo, al final esto es fútbol, tenemos que demostrarlo, no solamente con palabras, sino con hechos, y dependemos simplemente de lo que hagamos dentro de la cancha el próximo domingo, a las 9.15 de la noche, si mal no recuerdo. Bueno, en su momento, cuando se llegue la hora, seguramente que iré pensando a qué me dedicaré, sin duda que será algo enfocado al fútbol, porque lo he hecho toda mi vida y me apasiona, y si es en Chivas, bienvenido sea, yo creo que lo he mencionado anteriormente, que le ha agarrado un cariño especial a Chivas, ha confiado en mí, me ha dado ese voto de confianza, y sin duda que si en algún momento requieren de mi ayuda en algún área donde nos podamos servir mutuamente, sin duda que lo haré, me encantaría, porque es un equipo a nivel nacional y a nivel internacional reconocido, ganador, y que obviamente me gusta estar en los equipos ganadores, así que en su momento veremos a qué me dedicaré, pero hasta ahorita creo yo que me quedan todavía algunos añitos de seguir jugando. No, grandes jugadores, ya lo había mencionado cuando me preguntaron por Lalo, jugadores jóvenes, dinámicos, que obviamente son canteranos y saben lo que representa el portar el escudo de Chivas. Después de un tiempo se incorporó Sergio Flores, otro jugador con gran capacidad, capaz con condiciones un poco más diferentes a Lalo, pero un jugador muy pensante, que tiene muy buen toque de balón, muy buena salida, y evidentemente que son dos jugadores que tienen mucha proyección, que no solamente son el futuro, no son el presente de lo que es Chivas, y bueno, yo creo que entre los tres, cuatro, con Beltrán, no sé si se me va alguno ahí en la posición, son jugadores que tienen hambre de trascender, y que uno juegue o no juegue, para ayudarlos, para apoyarlos, saben que cuentan conmigo, y esa competencia interna es la que hace que los equipos logren cosas importantes, y ellos sin duda que están generando una competencia muy buena, no solo para mí, sino para todos los jugadores del Tapatío, de la Sub-20, que también juegan en esa misma posición, y que tienen esa ilusión de en algún momento portar a la playera de Chivas, así que yo encantado de que generen esa competencia, porque hace dar más de mí, y sin duda que las cosas van a venir bien para Chivas, porque hay muchos jugadores muy buenos, muchos canteranos que van a estar próximamente en el equipo, y que van a ser la base de las Chivas futuras, de las Chivas que se vienen. Sí, no, respecto a esa pregunta, yo creo que es un torneo, como Velo menciona, esa irregularidad que hemos tenido, ha dado para tener demasiadas pláticas, muchas veces se tornan quizás tediosas para todos, porque muchas veces platicar y no vienen acompañados de resultados, sin duda que se hace algo tedioso, algo cansado, pero que sin duda que se tienen que dar para el bien del equipo, ha habido de todo, la realidad es que nos hemos dicho de todo para el bien del equipo, yo creo que todos abiertos a escuchar, todos diciéndonos las cosas de frente, que es lo importante, siempre mirar a los ojos y decir las cosas como son, yo creo que en ese sentido el equipo entendió que nos estamos jugando muchas cosas, que no es un equipo nomás para venir a entrenar, y que nos da igual ganar o perder, al contrario, representamos a millones de personas, y a un escudo que representa mucho en el juego mexicano, así que lo hemos entendido, sin duda que el fútbol tiene esas cosas, que de repente ganas, pierdes, empatas, hay malas rachas, hay algunas rachas, todos los equipos pasan por ello, pero el compromiso que sigo viviendo en el equipo, la verdad que es lo que me deja tranquilo, ha habido veces, soy sincero, donde yo como capitán muchas veces, cuando las cosas no se dan, pues eres de los principales responsables, y tienes ya con las ganas de decir, tirar la toalla, pero no, hay un grupo que me respalda, hay un grupo que siempre ha estado ahí para apoyarnos, y esa es la clave, yo creo que por eso, cuando las cosas están mal, es cuando más te terminas de encariñar con tus compañeros, con el equipo, y ha sido así, nos hemos apoyado, cuando Lugo nosotros ha tenido mal momento, le pasó a Uriel, le hemos estado con él, le pasó a Uriel, me ha pasado a mí, nos hemos cobijado, y al final eso es lo que hacen los equipos grandes, y en ese sentido creo que estamos bien, sin duda que hay cosas por mejorar, pero en la cuestión vestidor, creo que estamos muy sanos, estamos todos en la misma sintonía, y con el mismo compromiso, considero que en la actualidad es el técnico ideal para Chivas, por su experiencia, porque le gusta trabajar con jóvenes, por lo que ha representado para el pueblo mexicano, soy de los que pienso que la continuidad es importante en los proyectos, sobre todo el que va por su primer año apenas, entonces muchas veces para el jugador, el tener tanto cambio de técnico, pues no terminas de una otra manera, de entender un sistema, si cada seis meses, cada año, pues hay cambios de técnico, como ha pasado en los últimos años en Chivas, pero también entiendo que no es algo que me compete a mí, obviamente para eso está una directiva, un director deportivo que toma las decisiones, y obviamente las toma basadas en los resultados, en las estadísticas, y bueno, es muy respetable la decisión que tome, pero creo yo que en este momento, bueno, creo yo que él debe sentir el respaldo de nosotros, porque pues en el día a día, entrenamos para hacer las cosas bien, para ganar, para sacar los resultados, y muchas veces creo yo que el jugador, también tiene que poner de su parte, y que no nos da igual el ganar o perder, al contrario, no pensar en que si llega un técnico, voy a jugar, y quizás los que no juegan, pueden pensar, ahora voy a empezar yo de cero, y voy a jugar yo, al contrario, no estar en el mismo, en el mismo canal, en la misma sintonía, y con esa buena vibra, que debe haber siempre en un vestidor, así que creo yo que es el idóneo, pero te vuelvo a repetir, no es algo que me competa a mí decidir. Sí, como bien lo mencionas, pues he tenido, prácticamente fueron cuatro técnicos, que llegaron a empezar un proceso, Buse, Tena, Tomás, y Cardoso, después de Interim, estuvo un partido, Marcelo, y Beto también, que estuvo dos partidos, entonces, sí, digo, para el jugador, no solamente en Chivas, sino en todos los equipos, cuando hay tanto cambio de técnico, sí genera quizá una inestabilidad, lógica, porque cuando es tan corto el proceso, sobre todo en el juego mexicano, el ir entendiendo una idea, y posteriormente a los meses, llegue otra idea, es como que sí, te puede llegar a mermar un poco, o a confundir un poco, pero es parte de, el futbolista tiene que adaptarse, a las circunstancias, a todas las situaciones, y lógicamente, que a todos nos encantaría, y creo que cualquier jugador, te diría que los procesos largos, serían los adecuados, como pasa en Europa, con los equipos importantes, pero te vuelvo a repetir, también entiendo la parte directiva, que cuando no hay resultados, y con la exigencia, y la presión de la prensa, la exigencia, y la presión de prensa, y afición, lógicamente, que hay veces, que se tienen que tomar decisiones, es entendible, pero, de nuestra parte, sin duda, que los procesos largos, son los que más quisiéramos.